Por otro lado, también es capturado presunto y peligroso agresor, esto en la comarca lagunera, fue a través de la Dirección Estatal de Investigación, ellos destacamentados en la ciudad de Lerdo, Durango, que hacen la detención de quien responde al nombre de Miguel Ángel Hernández Méndez por el delito de lesiones calificadas en agravio de Antonio Calderón, minor de 28 años de edad, quien fue ingresado al Hospital Universitario de la ciudad de Torreón, Coahuila, presentando herida por objeto cortante y contundente en la región pectoral del lado derecho. Hechos ocurridos el día de ayer, cuando ambos encontraron un domicilio ubicado en el funcionamiento centenario de la ciudad de Gómez Palacio, ingiriendo bebidas embriagantes, y en un momento determinado suscita lo que es una discusión entre ellos, liándose a golpes, por lo que Miguel saca de entre sus ropas un desarmador con el cual lesiona a Antonio con los resultados ya descritos. Esta persona fue detenida por elementos de la DEI en el lugar de los hechos.